su vida ha estado marcada por el pincel y el arte a sus 24 años Tatcha Cash una talentosa joven originaria de Laguna de Perlas en la costa caribe nicaragüense se ha convertido en un artista del maquillaje todo comienza ya desde la creatividad de uno y una de mis mayores por así decir las virtudes que me gustó siempre los colores me gusta dibujar bastante de pequeña ya con el tiempo me fue gustando el maquillaje porque pues como todo adolescente tenía espinillas manchitas entonces yo me los quería tapar y de hecho fue como empecé todo empezó todo yo considero de que por el hecho que llevo de tomar brocha y hacer color y dibujar con él yo ya lo aprecio como un arte con diversas técnicas y colores ha fusionado su talento y creatividad para crear una armonía fascinante en el rostro de cualquier mujer hace dos años emprendió su propio negocio donde brinda cursos personalizados de automaquillaje con el paso del tiempo fui guiándome con youtube con instagram facebook y fui recreando varios maquillajes que al final de todo me han ayudado pues a mejorar mi técnica no puedo decir de que el maquillaje es pura vanidad pero a veces como una maquillista llega a conocer a tantas personas que vienen con tantos problemas con tanto baja autoestima entonces uno a veces ayuda en esos casos incluso se puede llegar a ser una amistad con la persona en el transcurso de la que la vas maquillando y vas platicando con ella para que también se sienta cómoda creativas pinceladas de arte han sido plasmadas en el rostro de modelos presentadoras de televisión reinas de belleza y mujeres que buscan sentirse seguras consigo mismas a través del maquillaje en el mundo del maquillaje es súper amplio como hay maquillaje súper naturales hay maquillaje para novia maquillaje para carnaval halloween entonces una de las cosas que a mí me encanta es jugar con los colores y jugar ahora con los cortes entonces esto sería un corte que ya es dentro del maquillaje es como una técnica en televisión me gusta presentar bastante color para que las personas vean diferentes cosas porque siempre que veo tips de maquillaje y cosas así siempre he visto como que lo básico lo natural entonces trato yo de andar uno y mi modelo otro muy diferente siempre trayendo algo como algo nuevo para que las personas les de curiosidad y puedan investigar si puede hacer esto que no puede hacer entonces es el porqué de que yo traigo siempre maquillaje fuerte uno de los consejos es que se aferren bastante a dios porque es un es como el pilar se dan adelante ya no sólo para uno mismo sino que lo tomen como una profesión como un trabajo y que lo hagan respetar su estilo versátil le permite crear desde los maquillajes más sencillos hasta los más extravagantes enamorada del glamour la belleza y de su trabajo esta historia nos llena de inspiración y orgullo nicaragüense leana ruiz voz tv y y y y y